Arranca el noticiero que, aunque esté hecho desde una provincia en situación de Schiaretti, aún apuesta a que el peronismo es la vacuna. Ya sé, no me digas, tenés razón, esta camisa es un montón. Esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. El ministro Martín Guzmán, el hombre que ha demostrado ser capaz de mantenerse tranquilo incluso durante una mudanza por divorcio en época de exámenes con insomnio en hora pico en pleno microcentro y sin señal en el celular, presentó el presupuesto 2022 en diputados y dejó en claro que hay preocupación del gobierno sobre la inflación y que no está en los planes ninguna devaluación. Guzmán transmite calma en un escenario absolutamente caótico. Puede andar a caballo sin montura porque nunca pierde los estribos. Guzmán es capaz de tranquilizarte incluso cuando se te rebalsa el tanque de agua, no tenés escalera, se la tenés que pedir al vecino y el vecino no te atiende porque estás jugando a la play. La ley de gastos 2022 prevé un crecimiento del 4% del PBI. ¡Del PBI que se robaron! ¡Oh, dale, con eso! ¿A dónde está el PBI que nos robamos? Todos lo saben, enterrado en la Patagonia y dispuesto en un bolso arriba del ARSAT. Además se prevé una inflación del 33% que es un montón de inflación. Es una locura de inflación y aún así suena a poco, ¿no? Es como cuando te encuentras mil pesos en la calle. Parece un montón de plata, pero son 100 gramos de queso de rayar. Es al revés de cuando vas a comer y te traen 5 sorrentinos y vos decís ¡Pará, me cagaron! Y después no podés terminar el plato, que son como cápsulas de hipercaloría, parece poco, pero es mucho. Bueno, la expectativa de inflación parece mucho, pero sabemos que es poco. El presupuesto también prevé un dólar a 131,10 y no se habla del dólar blue porque a ese precio ilegal de una moneda extranjera lo maneja la oposición. Y porque como no hay años de elecciones, el año que viene probablemente no operen tan fuerte con eso. Un dato importante, el presupuesto 2022 no contempla el pago de vencimiento de capital al FMI, por lo que se supone que hay un principio de acuerdo o lo habría. Se supone, con el FMI nunca se sabe. No, sí, sí se sabe, ¿no? No quieren cagar como sea, siempre. Otro dato que no es importante, pero da cuenta de lo vendehumo que son los fascistas. Javier Milay faltó en su primer día como diputado y se perdió el cara a cara con Martín Guzmán. Tanto amenazar con que lo iba a destrozar, que iba a destruir teóricamente el presupuesto. Bueno, no fue, faltó, como yo cuando no estudiaba el examen. No fue, es el boludo que te invita a pelear afuera del colegio y se va antes. Milay estuvo en un acto en Rosario donde ahí, sí, frente a su público, amigo, su público fan, destrozó al presupuesto de Guzmán. Según los libertarios fascistas, lo destrozó moralmente. Se cagó como si hubiera tomado activia de acelga, pero en Rosario lo destrozó moralmente. Dale, bueno, dale Milay, soy el campeón moral, dale, como talleres. Ay, como me dolió ese chiste. ¿Y por qué lo hiciste? No, no lo hice yo, lo hice Andrés. ¿Y por qué lo pusiste? Porque está bueno. ¿Pero te pone triste? Sí, es como mi ex. Está buena, pero me pone triste. Los que sí fueron a dar el debate tampoco la pasaron muy bien. Guzmán lo sacó a pasear sin perder la calma. Guzmán no pierde la calma ni siquiera cuando pierde el vale de los envases. Es increíble. No pierde la calma ni cuando se le cae un sobrino a la pileta. No pierde la calma ni cuando lo frena la caminera de Córdoba. Mirá este paseo que le dio al diputado de la banda Tributo a la Dictadura, que ahora lleva el nombre de Juntos por el Cambio. A mi juicio, haber dilapidado, no dilapidado, pero consumido los cuatro colchones macroeconómicos que se habían generado en los últimos cuatro años, que a mi juicio también le costaron la reelección a Mauricio Macri, el colchón fiscal, el colchón externo, el colchón tarifario, el colchón monetario. Esos cuatro colchones se consumieron en una cuarentena larguísima, con una financiación monetaria enorme, un déficit fiscal extravagante. Yo debo disentir completamente con la idea de un colchón externo. La verdad que ese es un colchón que uno no se quisiera acostar ahí, porque desde el punto de vista externo, es exactamente lo contrario de un colchón. Se le ha hecho un daño enorme a la Argentina, que hay que ir resolviendo. Y después está el problema de lo que fueron los capitales que ingresaron a especular, que esos también han puesto muchísima, muchísima presión en la brecha cambiaria. Y son uno de los factores que explican la brecha cambiaria en la Argentina, que habían entrado con dólares, cambiándolos por pesos. Con esos pesos compraban una LEVAC, que daba un interés más alto que la tasa de depreciación. Y mes a mes iban haciendo esa bicicleta financiera. Hasta que un día se acabó. Cambiaron las expectativas y empezaron a salir de golpe. Cuando empiezan a salir de golpe, en la Argentina ocurre una muy fuerte depreciación del tipo de cambio. Entonces, a lo que voy, es que es muy importante a la hora de discutir todas estas cuestiones, tener en cuenta las disyuntivas asociadas a cada política pública y cuáles son las reales condiciones de partida a la hora de diseñar una política pública. Los objetivos del presupuesto 2022 son 10, según explicó Guzmán, sin perder la calma. Número 1. Apuntalar la recuperación económica. Que es como el calentamiento global en Ushuaia, ¿no? Porque nadie puede negar que comenzó, pero tampoco es que se siente mucho. 2. Fortalecer la recuperación del poder adquisitivo. Este me encanta porque mi poder adquisitivo está más débil que excusa de mi ley para no ir al Congreso. Basta, no entendí que tenía que domar la casta política desde afuera. No era desde adentro. O sea, desde adentro pero saliendo. 3. Promover la equidad de oportunidades con eje en la reducción de brechas de género. Las brechas de género son algo que 10 de cada 10 libertarades niega. Y cuando lo niegan, 9 de los 10 son chabones. 4. Mejorar la infraestructura y la logística para favorecer la inclusión social, digital y la competitividad de sectores clave, incluyendo la que genera divisas. Y acá en Peroncho Delivery estamos en sintonía. Por eso invertimos en un micrófono. ¿Viste qué bonito que es? Es de Guerrilla Audio Store. Y no es canje, es el mejor micrófono en Argentina. El objetivo número 5 es mejorar la situación habitacional. Y acá hago un paréntesis, porque hasta ahora los objetivos del presupuesto se parecen tanto a mis propios objetivos 2022 que me da miedo que el próximo punto sea escribirle a ella. 6. Promover el desarrollo científico y tecnológico y fortalecer el sistema educativo generador de oportunidades. Un típico objetivo de un gobierno que nos quiere bruto, como dijo Vidal, ¿no? 7. Fortalecer el sistema de salud. 8. Profundizar la política crediticia para el desarrollo productivo. Para el desarrollo productivo, no para financiar la fuga de capitales. Esa es la diferencia entre los créditos que da el Estado y los créditos que da el FMI. 9. Favorecer la transición productiva con criterio de sustentabilidad ambiental. Y acá el macrismo se quejó de que el ministro usara palabras muy difíciles que Mauricio no puede ni entender ni pronunciar. Finalmente, el objetivo número 10 es profundizar el proceso de estabilización macroeconómica. No se avanzó mucho en la idea que proponemos desde Peroncho Delivery, que es estabilizar la macroeconomía confiscando la macrieconomía. No pegó la idea, ¿no? Confiscar su patrimonio, sus empresas, su majul, sus leucos. El Frente Milagrosal anunció una acampe y vigilia frente a la Corte Suprema en reclamo de la libertad de la referente de la organización Tupac Amaru, que cumple prisión domiciliaria en Jujuy y que lleva 2.159 días como presa política. El acampe será desde mañana a las 16 hasta el jueves. Gerardo Morales ya le recomendó a la Corte Suprema abrirle una causa nueva a Milagro por acampar. Aunque Milagro no vaya, no importa. Morales ya demostró que no hace falta que Milagro esté presente en un asunto para acusarla de ese asunto. La Cámara Federal de Casación confirmó las condenas a 4 años y 3 meses de prisión para el exsecretario de Seguridad de la Alianza, Enrique Matov, y de 3 años y medio para el exjefe de la Policía Federal, Rubén Santos, por la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001. 20 años después. Es cierto. Pero también es cierto que el macrismo se encargó de que la Argentina se parezca más a la del 2001, como para que ahora dé la sensación de que no pasó tanto tiempo. Igual hubiera estado bueno que el chancho mestre pague algo, ¿no? La Oficina Anticorrupción denunció penalmente al exministro del Interior del Gobierno de Cambiemos, Rogelio Frigerio, por una serie de irregularidades en operaciones inmobiliarias en las que participó como inversor particular y funcionario público. Ahora hay que llamarlo Rogel Frigerio. No Rogelio, Rogel, porque tiene varias capas de garca. Frigerio compró un departamento de pozo a una empresa que luego accedió a la compra de un terreno fiscal en el que el propio Frigerio adquirió otro departamento de pozo. Y vos te quejás de que es difícil llegar a la vivienda propia. No, es re fácil. Le facilita un negocio a una empresa privada, trabajando desde el Estado y listo. La Secretaría de Comercio Interior cerró un acuerdo para aumentar la disponibilidad de cinco cortes de carne a precios populares en todo el territorio nacional durante los días previos a las fiestas de fin de año. Y está buenísimo que sean precios populares, porque la carne viene teniendo un precio aristócrata. Viene teniendo un precio tan antipopular que Macri lo quiere de candidato. Viene teniendo un precio tan antipopular que el domingo almuerza con Mirta Legrán. Los cortes parrilleros ofrecidos son el asado a 549 pesos, matambre a 599, vacío a 599, tapa de asado a 499 y falda a 399 por kilo. ¿Qué ganas de comer un vacío, por Dios? Creo que la última vez que me comí un vacío fue cuando quise ver publicidad oficial en la TV pública. En San Juan, Guado de Pedro y Juan Manzur firmaron con el gobernador Sergio Uñac un convenio para la construcción de un túnel que unirá las rutas provinciales 14 y 38 en el departamento Sonda. Michetti ya preguntó si el túnel viene con luz al final o sin luz al final. En Misiones pidieron la renuncia de la diputada que juró con una remera que tenía la bandera británica. Norma Sawix ya pidió disculpas en su Facebook y ya se reunió con excombatientes de Malvinas. También se puso una remera de Malvinas. Sabrina Agmechet ya dice que al final esta diputada era una blandita. En Mendoza más de 600 personas se vacunaron contra el coronavirus en la fiesta de la cerveza. Muy buena idea de los mendocinos. Parece que podías aplicarte la AstraZeneca IPA, APA, negra o golden. Otro papelón de Mariana Zubich y Pablo Oliveto. Los dólares termosellados eran en realidad billetes del juego del estanciero. No se puede creer. Es competencia desleal. No se puede así. Poco día antes de las PASO, las diputadas junto por el cambio, Mariana Zubich y Pablo Oliveto, habían denunciado que durante la investigación por la desaparición de una mujer se encontraron billetes de dólares termosellados, ese era el detalle, en la casa de Río Gallegos de José Luis Balado, a quien las legisladoras vinculaban a Cristina y Máximo Kirchner. Bueno, lo único que se encontró durante la investigación fue una caja de zapatos que estaba forrada con billetes del juego del estanciero. Es increíble esto. El perito de Zubich y Oliveto, Marco Serrero, además, fue detenido por plantar pruebas. Y además, pero fíjate acá cómo defendía esta operación y cómo elogiaba a Marco Serrero a Alfredo Leuco. Por eso las hijas de Marcela iniciaron una investigación privada. Contrataron a Marco Serrero, que es un experto adiestrador de perros rastreadores. Ahí lo estamos viendo. Ha participado de los casos más importantes de búsqueda en estos temas tan graves. Bueno, luego de olfatear la ropa de Marcela, los perros se detuvieron casi en una casa casi semi-abandonada. ¿De quién pertenece esa casa? ¿De quién es? Mario Alejandro Balado. Acuérdese de este nombre. Mario Alejandro Balado. Militante de la Cámpora. Empleado de planta temporaria del bloque de diputados que conduce... Le faltó decir que era fan del indio también, ¿no? Le faltó. Y mirá acá esta parte. Este Rocío, que es una de las cuatro hijas de Marcela que está desaparecida, el abogado de ella y además el adiestrador de perros, ingresaron a esa casa pese a que estaba semi-clausurada. Ellos se iluminaron con la linterna de un teléfono celular y cuando salieron aseguraron que habían descubierto varias cajas de archivos que en su interior tenían fajos de dólares termos sellados con la marca del Banco Nación. Hasta ahora no hay fotografías ni filmación de ese hallazgo, de los dólares. No había ninguna prueba, pero Alfredo no tenía ninguna duda, por supuesto, ¿no? ¿Seguro que sale a pedir disculpas? No, 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 no. La buena del día. Alberto Fernández puso en marcha la ampliación de las becas Progresar para estudiantes de 16 y 17 años para que los jóvenes finalicen el colegio secundario y se pueda revertir la deserción escolar. Por supuesto, el macrismo se opone a que el Estado les pague a los estudiantes para que consigan su título. Ellos son más de la idea de que a los títulos los tiene que comprar el propio estudiante, como hizo Mauricio con el de Ingeniero, ¿no? Miguel Ángel Pichetto es el facho del día porque dijo en lo de Canosa que el pasaporte sanitario es un método soviético. Soviético. Pichetto ve comunismo en todos lados, está obsesionado con el asunto, ¿no? Disculpe, Pichetto, ¿quiere que chupas? ¿Estás loco vos? Eso es rojo, es soviético. La boluda del día es Carolina Lozada, la panelista senadora que preguntó esto en televisión. Me la imagino enojada, porque siempre la vemos enojada. Enojada con... Siempre la vemos enojada. ¿Alguien la vio contenta alguna vez? O sea, yo la veo siempre muy enojada. Lo preguntó ayer lunes, después de que toda la oposición, ella incluida, estuvo criticando a Cristina por bailar en el acto del Día de la Democracia. Que acá la vemos bailando, no se la ve muy enojada, ¿no? Además, la vimos re contenta varias veces, caro. La vimos contenta cuando recuperó Aerolíneas. La vimos contenta cuando terminó con la estafa de las AFJP. La vimos contenta cuando recibía a los científicos repatriados. La vimos contenta cuando ganó con el 54% de los votos. La vimos contenta cuando entregaba las netbooks. La vimos contenta cuando convirtió en ley el matrimonio igualitario. La vimos contenta cuando inauguró Tecnópolis. La vimos contenta cuando recuperó YPF. Cuando entregaba las casas del Procrear. Cuando convirtió en ley el derecho a la identidad de género. La vimos contenta cuando lanzaba satélites fabricados en Argentina. Cuando recuperó los trenes. Cuando lanzó el plan Cunita. La vimos contenta cuando se iba el 9 de diciembre de 2015 ante una multitud. La vimos contenta cuando volvió ganándole a ustedes en primera vuelta a pesar de la persecución judicial inmediática. Y la vamos a ver contenta en 2023 cuando le vuelva a ganar. Peroncho Delivery es un noticiero a la gorra. Si nos querés ayudar a hacer esto todos los días te pedimos que entres a peroncho.ar. Ese es el sitio peroncho.ar. Ahí te podés suscribir, hacer un aporte a la gorra. También nos podés hacer una transferencia usando este alias de CBU. Cristina.vencia. Que es un rayo cristinizador que te transforma el día como la jefa transforma la patria. Es un gesto de alegría incluso. Lo podés hacer contente y mostrárselo a Carolina Loza. También si estás afuera, gorra internacional con Paypal. Ahí Pay, pago, pal, compañero. Te lo está diciendo, te lo están diciendo. Muchísimas gracias a quienes nos ayudan a hacer esto todos los días. Y acá hago un paréntesis. Muchísimas gracias a Martín Salaberry que desde Estados Unidos nos mandó un manón tremendo. Muchas gracias Martín. Y a todos y cada uno de los que nos ayudan a hacer esto todos los días. Esto es una batalla cultural que la estamos dando entre todos. Muchas gracias. O mejor dicho, grasas totales. Recuerden que este viernes hay show en Los Hornillos. Carlos Ortiz en el video de ayer comentó. Peroncho, creía que era un mito que los cordobeses eran medio flojitos para el trago. Pero parece que no. Por acá el fernet 50-50. Bueno, esto es por la consideración acerca del fernet que hicimos en el video de ayer. Bueno, Carlos, 50-50 no es un trago. Es un laxante. O sea, llamó un hincha de Independiente y dijo que eso es demasiado amargo. Eso no se toma de a tragos. Se toma de a cucharada. ¿Por qué remedio? No me jodás. Es un antioxidante. De verdad, Carlos. Eso no es una bebida. Es un policía. Por el patadón en la cabeza que te da. Y así termina este Peroncho Delivery. Volvemos. Más vale que volvemos. Somos peronistas. Siempre volvemos. Mañana y mejores. Por favor, comentáme guste. Estimula el algoritmo. Vos ya sabés. Ayudanos a que esto siga creciendo. Tenemos una novedad. Ah, todavía nos decimos. No, porque se viene un sorpresón. Se viene un sorpresón. Bueno, voy a esperar a que lo anuncien otros. Pero se viene algo re lindo. Bueno, nada. Nos vamos. Se te nota más tranquilo últimamente. ¿Te está haciendo efecto el aceite de cannabis? ¿Aceite de cannabis? No, yo ya me pasé al aceite de Guzmán. Soy Manuel Rodríguez, Peroncho, graciosos y valientes. Siempre. Estaban termosellados los dólares. Termosellados. Eran dólares con Washington a caballo. Porque eran de la Patagonia. Donde los caballos son de la cámpora. No quedan dudas. Está claro, ¿eh? Está claro, ¿eh? No quedan dudas. No quedan dudas. Gracias.